El Burrero Culón El Burrero Culón Me empezaron a gritar ¡Órale, Colón! ¡Órale, Colón! Levanta tu manguerra que el amor te levantó ¡Órale, Colón! ¡Órale, Colón! Levanta tu paquete para cobrarle al señor ¡Órale, Colón! Música 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 Desde que pasé a este caso no me vuelvo a necesitar Pienso que yo valgo madro, para eso de borrear Caería y me levantaba, no la podía acomodar Y hoy correros en el carro, de especial a la grieta Música 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 Esta noche voy a verte, te lo digo pa' que salgas Música 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 Música